Oh oh, hey, hey, mami, oh oh, hey Oh oh, hey, mami, oh oh, hey Oh oh, hey, mami, oh oh, hey Oh oh, hey, yo no mami, oh oh, hey Dentro de calle, dentro de sonido Muchísimas mujeres, frío con cupido Yo que pensé que mi vida estaba resuelta Y llegaste con tres mil preguntas y ninguna respuesta Tú a mi corazón le diste rienda suerte Y me enseñaste que la felicidad se encuentra a la vuelta de la esquina Que a veces uno ni siquiera imagina Que lo que relajando empieza nunca se termina Tú en mi vida enferma fuiste medicina Y me volviste adicto de la cosita que lleva encima Tú le cambiaste el panorama, el clima, mi vida Tú eres mi laberinto del cual no quiero salida Tú eres de la que cuando se prueba nunca se olvida Tú eres la que me pone de programarme por pila Vamos a besarnos, échale vaina, tú el que me tira Gracias a Dios por ponerme de primerito en la fila Hey, hey, mami, tú eres la que me inspira Te juro que sin ti mi alma no respira Sin ti soy un producto que caduca, que se expira Como el que trabajó toda su vida y ya se retira Confieso que estoy enamorado Que te tengo a mi lado y que me siento afortunado Yo sé que es complicado y un poquito delicado Simplemente te amo y no estoy muy acostumbrado Baby, yo no soy perfecto Y yo sé que te molesta cuando yo no te contesto Y si yo no te contesto, no creas que es un pretexto Yo te estoy siendo honesto porque yo creo en lo nuestro Yo te acabo de sacar un lector si tu amiga quilla con eso Mami, tú me tienes menso y lo que siento es súper inmenso Solamente cuando yo pienso en el sexo me pongo tenso Solamente cuando te beso por dentro me siento preso Yo te amo y por eso es que te sigo escribiendo versos Te sigo mandando textos, yo sigo siéndote honesto Yo sigo deseándote en la noche cuando me acuesto Y disculpas si en el pasado yo no supe darte tu puerto Eres el agua de mi desierto, sin ti soy un insecto Lo de la tipa de ese concierto, te lo juro que eso no es cierto Yo soy tuyo cien por ciento, créeme que no te miento El resto es que tomen asiento, que baby tú eres la que siento De corazón, te escribí esta canción pensando en mi habitación Mami, en conclusión Tú, qué bendición Una bendición de Dios Baby Son las cinco de la mañadita con ti Esto te lo deben de echar el blog con sensato del patio En un video de YouTube 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!